Música Estamos en la primer cancha, prometimos iluminada, el año pasado hicimos sorteo, se hizo sorteo, bueno, hoy tenemos la primer cancha iluminada, 11 rojos, es una promesa que hizo el gobierno municipal. Música Disfrutando la alegría de estos gurises que están realmente felices, porque iluminamos la segunda cancha, ¿en dónde? En el Club Tacuarembó, llevamos dos canchas iluminadas, vamos por más. Música Estamos en el Club de Baby Fútbol Estrella de Hora, tercer cancha iluminada. Bueno, estamos en la cuarta cancha, lo que estamos prometiendo, así que agradecemos, estamos en potencia y los gurises acá disfrutando de esta situación, que la verdad que hay un cambio bastante grande. Música Música Estamos en Huracán Villegas, hoy es la número 8, estamos por terminar dos canchas más, nos queda quedando en este momento lo que es Juana de América y Mesa 1, y ahí estaríamos terminando las 10 que prometimos. Música 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 Estamos en la número 9 de Juana de América, estamos terminando el proyecto, nos queda una cancha para terminar el proyecto que iniciamos en marzo de este año. Música 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 Bueno, cumplimos, estamos en la cancha número 10, en la cancha Nuevo Amanecer, última cancha que nos quedaba de la promesa que hicimos en marzo cuando hicimos el sorteo en Sala Azaró. Hoy terminamos, realmente muy contentos como gobierno municipal y todo el equipo, contentos de haber hecho esta promesa para estos niños que realmente quieren hacer deporte, que quieren disfrutar, Así que hoy quedaron 10 canchas iluminadas con lo que habíamos dicho, seguimos creciendo con vos. Música 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 Música